Uno que tiene en el tipo, venga Tony yo quiero, yo quiero que usted converse con Un señor que lo tiene aquí al lado de usted Para que lo hable en las especificaciones del carro 104x2 Que tipo de... Señor, gracias señores, estamos en el caso Está claro ¿En el cuarto? ¿En el cuarto? Ya se reen Ahora puede igual, aunque parezca Parezca un poco difícil Bueno, y lo que voy a estar buscando es la economía De 4 cintros, 2.4 O sea, en ese carro lo que tiene es motor Que no le sanciona ¿Qué colores tiene el tipo? ¿Qué es el carro? ¿Qué es el carro? ¿Cómo ven? La Unión Que ofrecer plata Gustavo, país 50 Frente a los supermercados El zapaladito Ojalá en el Ojalá en el ¡Viva! 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 ¿Hay intención panorámico? Sí, 44 mil ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! Si, Tony Tony Esta selección musical como me gusta me acuerdo cuando usted estaba en la playa ¡Pusame atrás! Tony ¿Esta canción se la dedico? Señor, señor Teotihuacán, no quiero perro porque se acerque de usted. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! entonces estamos en punto es un minuto y típico chau, chau y chau lo hacen son cuatro patas sentado con la mente salud y la salud 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 düny sí 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 y 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